Y de los santos Quien no te temerá, oh Señor Ni glorificará tu nombre Pues sólo tú eres santo Por lo cual todas las naciones vendrán Y te adorarán, y te adorarán Aleluya amén, aleluya amén Aleluya amén, aleluya amén Temed a Dios y dadle gloria Porque su juicio ha llegado Y adorar a aquel que hizo Los cielos y la tierra Y el mar y las fuentes de las aguas Aleluya amén, aleluya amén Aleluya amén, aleluya amén Grande y maravillosa son tus obras ¿Cuántos lo pueden cantar en esta noche hermanos? Señor Dios todopoderoso Que lindo es adorarle Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Quien no te temerá, oh Señor Aleluya amén Ni glorificará tu nombre Porque hermanos Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluya amén, aleluya amén Aleluya amén, aleluya amén Temed a Dios y dadle gloria Porque su juicio ha llegado Y adorar a aquel que hizo Los cielos y la tierra y el mar Y las fuentes de las aguas Aleluya amén, aleluya amén Aleluya amén, aleluya amén Aleluya amén, aleluya amén Aleluya amén, los cielos y la la Rey de los santos, quien no te temerá, ni glorificará tu nombre, pues sólo tú eres el Señor. Sí, Señor, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluyame, aleluyame, aleluyame. Temed a Dios, temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar aquel que hizo los cielos y la tierra. La tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluyame, aleluyame, aleluyame.